Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Luego que Iván Márquez anunciara nuevamente la retoma de las armas por parte de las guerrillas de la FARC el presidente de la república, Iván Duque anunció la creación de un grupo de élite para combatirlos En el departamento de Arauca cayó como un baldado de agua fría el rearme nuevamente de las guerrillas de la FARC como se ve en un video que fue subido a redes sociales por parte de el máximo comandante Iván Márquez en las horas de la madrugada Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan patria para todos Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado Solo responderemos a la ofensiva No vamos a seguir matándonos entre manos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra De inmediato el presidente de la República Iván Duque fijó que Colombia no acepta amenazas de un grupo al margen de la ley Colombianos Ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices quiero decir lo siguiente Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a perder Presidente de la Justicia Especial para la Paz frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas las rutas del narcotráfico los bienes y los dineros del grupo armado El primer mandatario de los colombianos manifestó que le solicitó al fiscal general de la nación emitir las órdenes de captura Le he solicitado al fiscal general de la nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana He conversado con el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro También le hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a Colombia en rechazar estas amenazas por parte de la FARC A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas En la lucha contra el terrorismo el mundo nos acompaña Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol A los colombianos quiero reiterarles que continuaremos garantizando la legalidad la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional Nuestras fuerzas armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal Continuaremos con las operaciones que hemos desplegado en contra de estas estructuras en todo el territorio nacional enfrentando además esas estructuras residuales alimentadas por el narcotráfico como la que se dio cuando se asestaron los golpes a Rodrigo Cadete a David a Guacho a Jason Orejas entre otros El presidente de los colombianos ordenó la conformación de un grupo especial para la búsqueda de estos criminales He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia investigación y movilidad en todo el territorio colombiano Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3 mil millones de pesos por información que conduzca a su captura No debe haber confusión Nuestro gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles Nuestro mensaje es claro Quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de verdad justicia reparación y no repetición seguirán contando con el compromiso del Estado Quienes escojan la ruta de la criminalidad sufrirán todo el peso de la ley Este es un momento para la unidad de Colombia frente al terrorismo y la criminalidad Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con el terrorismo atentar contra el país Todos los colombianos queremos la paz Una paz con legalidad sostenible y sin impunidad Que los delincuentes queden notificados Colombia va a derrotar el terrorismo De inmediato dio una orden a las fuerzas militares para que inicien los operativos en todas las zonas de frontera con Venezuela y sin impunidad y sin impunidad y sin impunidad